¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Ir a recitales. Hay muchos conciertos este fin de semana, algunas propuestas para ustedes, algunas sugerencias, recomendaciones, y vamos a empezar con algo que comienza en el día de mañana y que se va a extender durante todo el mes de noviembre. Y esto tiene que ver con que arranca Rock en Parque Roca, rock gratis, durante todo el mes de noviembre, los fines de semana irán apareciendo allí bandas como Los Pericos, Los Tipitos, Los Ratones Paranoicos, Non Palidece, Dancing Mood, muchísimos representantes de los distintos géneros del rock argentino. Este fin de semana, plato fuerte, porque está el Baiano y está Vicentico, gratis, desde las 5 de la tarde en Avenida Roca al 4000 en Villa Lugano, Rock en Parque Roca, con Vicentico, Baiano y amigos. No todo es rock, claro que no, por supuesto que hay un momento para el folclore y la canción romántica, como es la propuesta de Abel Pintos. Abel Pintos está presentándose en el Teatro Ópera, hoy a las 9 y media de la noche, mañana repite, y es la presentación de Revolución, su último disco. Tiene 7 discos ya y tiene un ton público que lo sigue por toda la Argentina. Este joven cantante, cantautor que está todo el tiempo evolucionando y buscando su propio lenguaje. Revolución entonces presentándose a Abel Pintos, hoy y mañana 21.30 en el Ópera. Y los que cantan toda la vida se mueven y hacen mover a toda la familia, porque la verdad que esto es una propuesta para todos, sobre todo las chicas, bueno, nos llevan así, sí o sí. Vamos a ver a Black Eyed Peas mañana, en Jeva, a la noche. Vienen con esta apuesta que hacen, se presentan como superhéroes espaciales. Es la tercera vez que visita Black Eyed Peas a la Argentina, es una de las bandas del momento, en su mejor momento, recordamos que este año estuvieron como parte de la fiesta de apertura del Mundial. Así que ahí vienen Fergie, Will.i.am y compañía, todos a saltar, ahí a disfrutar lo que hacen estos talentosos muchachos de Los Ángeles, los Black Eyed Peas. ¡Gracias! ¡Gracias!